¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra secuencia de paso. Vuelve esta secuencia después de un pequeño tiempo de descanso. Y hoy nos encontramos en el restaurante Saxay. Y tengo el gusto de estar con su propietaria, mi amiga Rosa Oliveira. ¿Qué tal Rosita? Gracias por ser vistas en tu restaurante. Es un restaurante que, por amor a la gastronomía, lo hemos aperturado acá en el Girón Coricancha 221, al costado de la Universidad Nacional. ¿Tienes recién tres meses en el mercado? Sí, estoy iniciando. Para mí es un negocio que estoy conociendo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo va? Es muy bonita porque estoy aprendiendo a cocinar algo que nunca lo he hecho. Ya sé hacer un ceviche de corvina, sé hacer chicharrón chocano. Cada día aprendo un poquito más porque el especialista es otra persona. Además que tienes personas especializadas para darle la sazón y la calidad a la comida que aquí se sirve. Así es. En Saxay tenemos dos especialidades, pescados y mariscos y la comida criolla. Así es. Coméntame un poco qué ofreces en cuanto a pescados y mariscos. Bueno, en pescados y mariscos cuidamos mucho lo que es la calidad del producto, que el producto sea completamente fresco. Hacemos ceviches de corvina, un ceviche simple de pescado blanco, hacemos chicharrón de pescado, jalea, parihuelas, sudado. El chicharrón con chancho, chicharrón de pollo, también hay bife de res, lomo saltado, no puede faltar como buenos peruanos. Un bistega lo pobre también, ¿no? Bueno, diversas opciones que el restaurante Saxay tiene para todos nosotros. Y está en el Girón Coricancha número 221. Girón Coricancha 221. Y ustedes vienen por la avenida Tahualpa, justo en la esquina de Cruz del Sur, entran y a unos pasos está el restaurante Saxay en el Girón Coricancha. Bueno, Rosita, ¿qué nos vas a ofrecer ahora? Bueno, te voy a ofrecer el chicharrón chotano para que pruebes la carne, la calidad de la carne. Para recordar mi tierra. Para recordar tu tierra. ¿Qué es la tierra? Bueno, nuestra tierra que tanto amamos, porque de verdad somos cajamarquinos. ¿Y tú con qué me vas a acompañar? Será pues con un cevichito de corvina, ¿qué te parece? Sí, sí, excelente. Muy bien, gracias. Ya el pedido está hecho, amigos. Los platos se están preparando. Y mientras tanto yo quiero aprovechar pues para conversar con Rosa Olivera. Es una chotana muy conocida en Cajamarca. Una persona muy activa en el mundo político. Y vamos a conversar un poco sobre los temas turísticos, ¿no? Temas turísticos que en destino Cajamarca nos preocupan bastante porque hemos pasado por ocho años, creo yo, de una lejanez absoluta del sector turismo de parte de nuestras autoridades y también de parte del sector privado, que no han tenido mayor presencia de actividad turística, de actividad en el sector turismo como para fortalecer esta actividad. José, tú eres, bueno, como ya dije, estás metida bastante en el mundo político. Sí, sí. Tienes una actividad política muy importante. ¿Cómo ves ahora este cambio de autoridades que tenemos, tanto a nivel provincial como regional? Bueno, yo creo que los políticos se tienen que cambiar. Tuvimos un gobierno que pudo hacer las cosas bien para Cajamarca, tuvo el apoyo del pueblo, pero pues se desperdició la oportunidad para ser un gobierno brillante, puesto porque muchos, por el amor, porque yo creo que falta de amor a un pueblo, hacemos las cosas mal, nos involucramos en cosas que no deberíamos involucrarnos. Pero en el caso de Cajamarca siempre se ha denunciado lo que es la corrupción y no creo que solo es Cajamarca, es el Perú entero que está denunciado por lo que es corrupción. Tenemos cuatro presidentes denunciados por corrupción. Eso quiere decir que los peruanos no estamos eligiendo bien. ¿Qué crees tú que debería hacer el gobierno regional para reactivar la actividad turística? Debería de trabajar un circuito turístico a nivel regional, un plan estratégico en lo que es un circuito turístico. Porque yo creo firmemente, si bien es cierto que Cajamarca es una región minera, pero yo creo que el oro de Cajamarca está en el turismo. Yo creo firmemente que el oro de Cajamarca está en el turismo. ¿Cuál es el potencial de nuestra región en cuanto al turismo? Hablando de las distintas provincias, ¿qué crees tú que podemos fortalecer directamente para que podamos tener un nuevo auge turístico como se tuvo hace unos 15 años? El gobierno regional, el gobierno local, tiene que promocionar nuestros centros turísticos. Tenemos baños del Inca, tenemos los frailones, tenemos Otusco, tenemos las ventanillas de Convallo, tenemos ahora un centro turístico por acá que es Salida de la Mina, que he visto las estatuas gigantes. Tenemos en Bambamarca la cara de Cristo, el bosque de piedras que queda entre Bambamarca y Chota. En Chota tenemos las chulpas de Negropampa, tenemos también hay una catarata en Tacabamba, el Conda. Igual tenemos en Cajabamba una catarata del Velo de Novia. Podríamos trabajar el turismo vivencial, el turismo rural. Todo eso podemos promocionar, aparte que vamos a dinamizar la economía. Dinamizar la economía de una región es muy importante. El gobernador regional, mediante la dirección de turismo, debería de trabajar un plan estratégico para difundir todo el potencial turístico que hay en toda la región, porque todas las provincias de Cajamarca tienen potencial turístico, absolutamente todas. Yo creo que antes de la difusión deberíamos también pensar un poco en la puesta en valor de cada atractivo que tenemos. Claro, claro que sí. Habilitación turística, básicamente senderos, señalización, servicios higiénicos y por supuesto las vías de comunicación. Hay mucho por hablar respecto a este tema, emprendedurismo, turismo y temas que tú conoces muy bien. Mientras tanto, me parece si nos preparamos ya para servirnos los platos que nos va a ofrecer hoy en Restaurante Saxay, disfrutando de este tradicional piqueíto, un delicioso jugo de maracuyá. Salud por el gusto, Rosita. Salud, amigo lindo. Salud por el gusto, profesor a ti. Caramba, Rosita, la mesa se transformó. Mira todo lo que tenemos aquí. Habíamos hablado solo del cevichito de corvina y del chicharrón, pero tenemos también un par de exquisites más que nos estás ofreciendo. Cuéntanos, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Este es un estofado de pato. El pato es serrano, o sea, me refiero a que es criado en unos corralitos cajamarquinos. Acá tenemos una leche de tigre, que es preparada de ceviche de pescado de corvina. Acá tenemos un ceviche de corvina también, muy bueno, al limón. Al limón, es decir, es puro limón. Y ahí tienes el chicharrón chotano. Y tú como chotano lo puedes explicar mejor. Y el chicharrón de mi tierra, ¿no? Claro. La gastronomía es parte, pues, del turismo también. Claro que sí, claro que sí. Obviamente tenemos que tener establecimientos siempre de mejor calidad y buscar que la calidad de atención siempre mejore. Carecemos un poquito de calidad de atención, bueno, no un poquito, bastante de calidad de atención en los establecimientos. ¿Cómo crees que podríamos solucionar eso? Yo creo que es responsabilidad de la persona que emprende el negocio y también de nuestras autoridades locales. Pero más es de la que emprende el negocio. Tiene que tener personal capacitado para atender a las personas que nos visitan, que no falte una sonrisa en la cara. Y el cliente siempre tiene la razón. Esa es la verdad. Eso es importante, ¿no? Sí. Bueno, invito a nuestros hermanos cajamarquinos a que nos visiten al restaurante Sacsay. Está ubicado, este, al costado de Cruz del Sur, Girón, Coricancha, 221. El teléfono es 952-67-63-29. Van a encontrar siempre una muy buena atención y una riquísima, riquísima comida. Muy bien, Rosita. Gracias a ti. Hoy estuvimos de paso, amigos, por el restaurante Sacsay. Visiten. Nos servimos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!